Una persona hizo un comentario en un relato que publiqué hace no mucho, contándome su experiencia personal. Experiencia que resulta ser bastante perturbadora y llena de terror. Es muy parecida a la historia que yo relaté, pero él está ahí para contarnos qué pasó. Su vivencia la contaré desde su perspectiva. Hola, yo soy un chico de 14 años. Voy en tercero de secundaria y estoy desesperado. No sé qué hacer. Espero si me pueden responder. Y es que tengo mucho miedo. Atrás de mi escuela hay una pequeña iglesia y atrás un horno para cremar los cuerpos. Y afuera de ella hay nichos. Ahí hay bancas de cemento. Y fue el lunes de esta semana cuando un amigo y yo fuimos a hacer la tarea ahí, ya que son muy cómodas esas bancas. Y hasta atrás de la iglesia encontré una figura de la Santa Muerte de color negro y bastante llamativa. Sin pensarlo mucho, me la traje a mi casa. Yo no pensé que pudiera tener una maldición o algo así. Y desde ahí, desde ese momento, lo peor comenzó. El día siguiente, fui de camino a mi secundaria. Era muy temprano. Tomé la combi que me dejaba en la escuela. Y yo me senté pegado a la ventanilla. Y justo en la carretera, pude ver a un perro. Yo lo miré porque estaba muy bonito. Pero después de observarlo bien, y mirarlo con perfección, me di cuenta de que tenía sangre derramada en la cabeza. Ya no se encontraba con vida ese perro. Yo sentí mucha lástima por él. Y en el camino, había sucedido un accidente. Yo no sabía si tenía algo que ver con el perro. Y fue entonces cuando el chofer de la combi, en ese instante, prendió la radio. Y en las noticias anunciaban que habían encontrado cuerpos sin vida en no sé dónde. Me pareció muy peculiar y malicioso todas esas coincidencias. El perro, el accidente en el camino y la noticia. No puse atención en las clases. Porque sentía que me estaban observando. Y cuando caminaba, podía sentir que alguien estaba conmigo. Y no era mi amigo. Eso pasó en la escuela. Y cuando llegaba a casa, escuchaba que me gritaban por mi nombre. Oía pasos afuera de mi habitación. Y miré por la ventana y pude observar a alguien encapuchado de negro que entraba a mi casa. No le pude ver la cara. Y rápido, bajé de mi cuarto y revisé toda mi casa. Pero no había nadie. Ese mismo día cayó la noche y fui a la tienda con mi madre. Mientras íbamos caminando, en la calle oscura, escuché pasos detrás de mí. Y mi madre y yo miramos hacia atrás. Y solo yo pude ver a la santa muerte negra parada ahí. Yo me paralicé de miedo y empecé a decir el Padre Nuestro. Solo yo la podía ver. Mi mamá no la podía ver en lo absoluto. Y yo siempre tengo un crucifijo en mi mano. Conto con estampitas de San Judas. Hoy tomé la figura de la santa muerte y la fui a dejar en donde la encontré. Aunque ya no tengo la figura en mi hogar. Todavía me siguen atormentando esas fuerzas oscuras. Por favor, si alguien sabe cómo puedo hacer para que ella se aleje de mí, responda a mi comentario. Tengo miedo. Y estoy harto de ella. No sé qué hacer en todos los lados. Donde voy. Eso es lo que publica un suscriptor en un relato mío. Puedes ir a ver su comentario en este instante. En pantalla, estás viendo el relato donde él me publicó su comentario. Es muy aterrador saber lo que le está pasando a este chico. Y es que él, a pesar de haber dejado la figura donde la encontró, sigue siendo perseguido por fuerzas malignas. Él no sabe si esto va a terminar algún día o seguirá atormentándolo. Si tú sabes cómo ayudarlo, escríbelo en los comentarios. Esperemos que este chico no se actualice de su situación, ya que puede ser muy preocupante por lo que está pasando. Amigo, si estás viendo esto, cuéntanos en los comentarios qué te ha sucedido en tu casa en las últimas horas. Y espero que no hayas visto otra aparición parecida como las que has presenciado en los últimos días. Amigos, suscriptores, recuerden darle like al video y compartirlo con un amigo. Recuerden que tengo el problema de los 12 strikes en mi cuenta de YouTube y por eso la limitada publicación de videos. Sin más, yo me despido, recordándoles que yo soy Stan y les deseo mucho miedo. Sin más, yo me despido, recordándoles que yo soy Stan y les deseo mucho miedo.